Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 108 Dar y recibir son en verdad lo mismo La visión depende de la edad de hoy, la luz se encuentra en ella pues reconcilia todos los aparentes supuestos. ¿Y qué puede ser la luz sino la resolución nacida de la paz de fundir todos tus conflictos y pensamientos erróneos en un solo concepto que sea completamente cierto? Incluso este desaparecerá ya que el pensamiento que se encuentra tras él aparecerá para ocupar su lugar y entonces estarás en paz para siempre pues es en ese punto al sueño le llega su fin. La verdadera luz que hace posible la verdadera visión no es la luz que los ojos del cuerpo contemplan, es un estado mental que se ha unificado en tal grado que la oscuridad no puede percibirse en absoluto. Y de esta manera lo que es igual se ve como lo mismo, mientras que lo que es diferente ni se nota pues no está ahí. Esta es la luz en la que no se pueden ver opuestos y la visión al haber sanado tiene el poder de sanar. Esta es la luz que extiende tu paz interior hasta otras mentes para compartirla y regocijarse de todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Esta es la luz que sana porque genera una sola percepción basada en un solo marco de referencia del que procede un solo significado. Ahí, dar y recibir se ven como diferentes aspectos de un mismo pensamiento, cuya verdad no depende de cuál de ellos se vea primero ni de cuál parezca estar en segundo lugar. Ahí se entiende que ambos ocurren simultáneamente para que el pensamiento conserve su integridad. Y este entendimiento es la base sobre la que se reconcilian todos los opuestos, ya que se perciben desde el mismo marco de referencia que unifica dicho pensamiento. Un solo pensamiento, completamente unificado, servirá para unificar todos los pensamientos. Esto es lo mismo que decir que una sola corrección bastará para que todo error quede corregido o que perdonar a un solo hermano completamente es suficiente para brindar la salvación a todas las mentes. Pues estos son solo algunos casos especiales de la ley que rige toda clase de aprendizaje, siempre que esté dirigido por aquel que conoce la verdad. Aprender que dar es lo mismo que recibir tiene una utilidad especial, ya que se puede poner a prueba muy fácilmente y comprobar que es verdad. Y cuando con este caso especial se haya comprobado que en toda circunstancia en que se le ponga a prueba siempre da resultado, el pensamiento subyacente se puede entonces generalizar a otras áreas de duda y de doble visión, y de ahí se expandirá hasta llegar finalmente al único pensamiento subyacente a todos ellos. Hoy practicaremos con el caso especial de dar y recibir. Utilizaremos esta sencilla lección acerca de lo obvio, pues produce resultados que no se pueden escapar. Dar es recibir. Hoy intentaremos ofrecer paz a todo el mundo y ver cuán rápidamente retorna a nosotros. La luz es tranquilidad y en esa paz se nos concede la visión y entonces podemos ver. De este modo damos comienzo a nuestras sesiones de práctica con las instrucciones para hoy y afirmamos. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. Luego cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo, para así disfrutar de ello. Por ejemplo podrías decir, le ofrezco sosiego a todo el mundo, le ofrezco paz interior a todo el mundo, le ofrezco ternura a todo el mundo. Repite cada frase lentamente y luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Y en la misma medida en que lo diste, te llegará. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta, pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil asimismo pensar en alguien a quien dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándeselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho, pero en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa. Nuestro progreso será mucho más rápido. Piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas, dar y recibir son en verdad lo mismo. Hagamos juntos el ejercicio de hoy. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Cierra tus ojos y comienza a inhalar y exhalar lenta y suavemente por tu nariz. Permite que el aire entre disfrutándolo. Recíbelo, recíbelo con amor, expándelo y al exhalar relájate completamente. Suelta la tensión, suelta todos tus miedos y conéctate con este momento presente. Vuelve a inhalar y dibuja una sonrisa en tu rostro. Alégrate y agradece este aire que respiras. Permítete recibir el amor, la dicha y la paz de Dios. Al exhalar, entrega cualquier resistencia para poder comprender, para poder entender y liberarte de ese concepto erróneo que ha causado conflicto a nivel de pensamiento. Inhala y entiende aceptando cómo dar y recibir son en verdad lo mismo. Permítete recibir la visión ya que depende de la idea de hoy. Inhala y conéctate con ese estado mental que te permite unificarte con la luz y liberarte de toda oscuridad. siente la paz que mora en ti. Expándela y haz crecer toda esta dicha que mora en tu interior. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Inhala y recibe el amor infinito. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por este amor infinito. Gracias por la paz. Gracias por la alegría. Gracias por la luz. Y desde aquí ofrece amor, luz y bendiciones a todo el mundo. A todo el mundo. Llena de amor, traía tu mente a tus seres queridos. y ofrecerles amor, paz y bendiciones. Compárteles tu luz y permite que a través de ti se expanda el amor, la alegría y la paz. observa los dichosos, observa los sanos. Siente cómo se encuentran plenos, en abundancia, alegres. Gracias por tantas bendiciones, por todo el amor, por la salud y la alegría de mis hermanos. Ahora trae a tu mente a esas personas con las que has entrado en conflicto. aquella persona que te ha lastimado o que te ha herido y ofrecerle la paz y el amor infinito. Trégale tu amor. Compárteles esta luz. Si desde tu corazón encuentras alguna resistencia, alguna emoción que evite compartir este amor, esta dicha y esta paz con estas personas, perdónate por eso que estás sintiendo. Trégale el Espíritu Santo todas estas emociones, todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta herida. Espíritu Santo te entrego todo esto para que sea expiado desde su causa y me permito recibir tu luz y este amor infinito para ofrecerse a mi hermana. Ahora sí, observa observalo pleno, feliz, compárteles ese amor. Gracias por la dicha, por la salud, por el bienestar y por las bendiciones que hoy te ofrezco de manera infinita. gracias por recibir todo el amor que hoy comparto para ti. Observa pleno, sano, viviendo una abundancia y feliz a esta persona que hoy te permite liberarte todas las resistencias que te mantenían en la oscuridad y date cuenta cómo te has liberado, cómo la verdad y la luz resplandece en ti. ofrécele la paz interior y el sosiego y al entregarlo percibe como eso mora en ti, se expando y lo recibes infinitamente. vamos a ofrecer a todos los seres de la creación amor, salud, bienestar, alegría, bendiciones y una paz infinita. comparte este amor gracias, gracias, gracias por las bendiciones, por la alegría, por la paz, por la abundancia, por la salud, por la sanación y por la liberación de todos los seres de la creación. Gracias por este amor infinito que a través de mí lo recibo, lo comparto y se expande creando un infinito de amor y de bienestar que va y que regresa a mí. hoy comprendo que dar y recibir son en verdad lo mismo. He reconciliado los aparentes opuestos. Hoy disfruto de esta paz y me alegro por tanta dicha que mora en mí. dar y recibir son en verdad lo mismo. Gracias por tanto amor y porque la luz me ha reconciliado permitiéndome permitiéndome liberarme de mi mentalidad de carencia y de escasez. gracias. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias gracias gracias